¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Artedor y quiero dar la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas, aquí estamos un día más con Marvel Future Fight y bienvenidos un día más a la guía de inicio. Hoy os traigo algo especial, es con mi cuenta principal, no es con la cuenta con la que estamos empezando. Es un, digamos, una lista de los personajes que a mí me ayudaron para empezar, me ayudaron mucho, me ayudaron a crecer en el juego. Y además también hablaremos de personajes que recomiendo ahora, ¿por qué? Porque yo cuando empecé en su día con esta cuenta no tenía opción o no tenía ciertos personajes o uniformes que ahora son indispensables y que mejoran muchísimo cualquier cuenta de este juego. Así que bueno, vamos a empezar y vamos a llegar aquí a equipo y voy a enseñar a estos tres personajes. Los he colocado por lista en los que de más me han ayudado a menos me han ayudado. En los dos primeros grupos que veis ahí, en uno y en dos, tengo a los que me ayudaron a mí en mi lista cuando yo empecé. Cuando todavía no existían personajes que veremos después, como en el grupo número 3 y 4, que tendremos los personajes que yo ahora, hoy en día, actualmente, recomiendo. Así que vamos a empezar esta lista con estos tres personajes. Mi primer tier 2, que es nada más y nada menos que este señor, Thor. Thor, yo empecé con este uniforme que salió, bueno yo empecé sin uniforme, luego tuve la opción de conseguir este y por último con este personaje. Este personaje es el primero que me cogí en tier 2, de hecho hice el viaje del héroe con Thor porque no existían otras opciones muy fuertes. Existía también puño de hierro o, ¿cómo se llama este señor? Con puño de hierro o, aquí está, motorista fantasma, esas eran mis opciones, pero yo me quedé con Thor porque me molaba más el personaje. Acaba de empezar, no tenía ni idea. Bueno pues, este fue el personaje con el que empecé, el que más subí, el que tenía muy potenciado y la verdad es que me ayudó bastante. Es cierto que al final del todo había perdido muchísimo daño o no se veía ese daño tan potencial que tenía el personaje y que tiene ahora gracias a este uniforme. Así que ahora ya, hoy en día, recomiendo a este personaje solo si tienes la opción de comprar este uniforme, si no, no merece tanto la pena. El siguiente personaje que me ayudó enormemente y que es muy sencillo con su isopiometría es porque se consigue un cofre de insignias del caos. Que se consigue luchando a serie de villanos que si juego todos los días saco una cantidad de insignias tremendas. Y que va a ser súper fácil farmearme, yo me pillé este uniforme, no, este uniforme no, yo empecé jugando así. Luego me pillé este uniforme que ya se notó muchísimo y una barbaridad. Luego salió este uniforme que ya potenció muchísimo al personaje. Es un personaje que como sabéis tiene un inmune en la vida número 5. Personaje que se mueve, que es difícil de tarjetear y por eso me ayudó enormemente para superar mis primeras partidas en Marvel Future Fight. Y yo diría que el personaje que más me ha ayudado, el que más me ha ayudado en este juego, por lo menos a empezar en mis inicios, fue Loki. Yo le tuve sin uniforme hasta que me enteré que con este uniforme mejoraba muchísimo al personaje. Y le tuve hasta hace relativamente poco, aunque bueno, es cierto que una vez salió este personaje, aumente potencia del personaje en 80%. Es un personaje completamente recomendado, que bueno, para el que no lo sepa, tiene una habilidad número 3, que es que protege 8 impactos, crea un escudo. Y que utiliza la habilidad número 5, que invoca ilusiones como Loki, pegan una auténtica barbaridad. De hecho, este personaje, él solo mata a un jefe mundial definitivo, ¿vale? Simplemente poniendo tus copias y paseándote por el mapa, es capaz de matarlo. Por eso digo que fue uno de los personajes que más me ayudó en este juego. Y además, no tenía tampoco la opción de potenciarlos enormemente. Y luego, otros dos personajes que me ayudaron mucho, evidentemente son personajes que ahora necesitan equipo, fue este señor. Chaqueta amarilla, porque con sus habilidades, como por ejemplo, la habilidad número 2, que te empieza a pegar. Tú no le puedes pegar, la habilidad número 4, que echa un rayo de energía, que sí que le puedes pegar. Y la habilidad número 5, que bajo mi punto de vista es la más importante, porque paraliza a los héroes y encima es interjeteable. Tiene un daño tremendo, es verdad que ahora el uniforme es completamente necesario. Aunque bueno, a mí me ayudó mucho sin uniforme. Luego el tuve con uniforme y es un personaje que me ayudó enormemente. Y por último, otro personaje que, bueno, yo en mi caso no tenía este uniforme. Me pillé el uniforme, este uniforme, el de Thors de Sacred Wars, que resiste rayo. Personaje que me sirvió mucho para luchar contra personajes que tenían rayo. Es un personaje que tiene, o con ese uniforme, tenía la habilidad número 3. Que es que creaba un círculo y te podías meter ahí a curarte. Además, revivía. Ahora, evidentemente, con Baby Groot, pues tiene habilidades como la 5, que crea varias zonas de curación. Y la habilidad número 4, que empieza a rodar. Que se pasa a pisos altos de tierra de sombras. Si potencias bien, le metes bastante daño crítico al personaje. Me encanta Baby Groot. Y a todo el mundo nos gusta Baby Groot. Es evidente cómo nos va a gustar Baby Groot. La verdad es que aquí podrían haber puesto que saludara. Bueno, pues esos han sido mis personajes que a mí me ayudaron cuando yo inicié la cuenta. Ahora vamos a pasar a ver los personajes que, bueno, podrían, o que yo recomiendo ahora, personajes iniciales que ayudan a subir cuentas. Evidentemente, está esta gente en el primer puesto de todos con quien puedes hacer el viaje del héroe. Que ya sin uniforme es buenísima, pero que yo compraría un uniforme. Y recomiendo 100% utilizar el uniforme de este personaje. Porque mejora mucho al personaje. Es nada más y nada menos que Sharon Rogers. Yo puedo hacer el viaje del héroe y subir las 6 estrellas fácilmente haciendo simplemente las misiones que me va pidiendo. Y además, estás potenciando un personaje que te va a servir toda la vida en Marvel Future Fight. Como sabéis, tiene una habilidad número 3 que crea un escudo. Que sobre todo en los primeros niveles es difícil que alguien consiga perforarte ese escudo. Crea un escudo que protege y bloquea el daño durante, como veis ahí, la habilidad de 100% de obtener inmune a todo el daño durante 5 segundos. Parece poco tiempo, pero la cosa es que tiene una habilidad número 5 que crea una bola de energía. Que si tú metes a los enemigos ahí no te pueden pegar porque se quedan como si fueran tontos. Y luego activas la habilidad número 4 que vuela en el aire y echa un pedazo de rayo impresionante. La verdad es que yo le tengo Ojo de Halcón porque trae recarga de habilidad. Porque así tengo ese conjunto, esa habilidad de 3, 5 y 4 todo el rato más rápido para potenciar el daño de este personaje. Y como equipo personalizado la verdad es que tengo que mejorar ese obelisco. Yo le metería, si pudierais, lo primero no está mal de crítico, índice de crítico. Le metería un aumento de daño por encima del 160. Si os cae uno del 200% de aumento del daño ya vais a flipar el daño que tiene este personaje. Pero este personaje se ha guardado como favoritos. Es un personaje indispensable en este juego. El siguiente personaje que es cierto que es difícil junto con Saron Roger de conseguir sus biometrías. Porque como veis aquí si le dais a conseguir sus biometrías se consiguen como personajes de la tienda. Es decir, en esas biometrías que a mi me regalan, a lo mejor al mes que me regalan dos, uno al principio y otro al final de mes que me regalan biometrías. O jugando Tierra de Sombra también puedo sacar biometrías. O donándole en la alianza o cuando me toque un cofre diario, si me toca universal o detonación puedo conseguir 8 biometrías. Es difícil subirle, pero ya en 6 estrellas es muy muy útil. Tiene habilidades como la habilidad número 3 o la habilidad número 5 que le hacen intargeteable. Además quema. O la habilidad número 4 que le da un escudo que protege en este caso de 5 impactos. Entonces me parece un personaje que además va quemando, va haciendo daño de fuego. Me parece un personaje indispensable ahora, hoy en día, para empezar cualquier cuenta. De hecho nosotros en la cuenta de la guía de inicio le tenemos. Y la verdad es que es un personaje que me resulta muy bueno. Tiene un daño bastante considerable y además tiene esas habilidades que le hacen intargeteable. Es decir que no lo vas a poder pegar, así que te va a aguantar más. Que unido a la habilidad número 4 que te bloquea el daño es un personaje que me resulta completamente necesario para tener. Ya no en Tier 2, que el día que pueda subirle a Tier 2, pues perfecto. Pero hasta entonces le voy a utilizar bastante. El siguiente personaje del que vamos a hablar es un personaje que es muy sencillo de farmear. Pero tiene un problema. Y es que el personaje sin ese uniforme, con cualquiera de esos uniformes, no merece para nada la pena. Bueno, sí merece la pena, pero no es un top de los mejores personajes, tanto para empezar, ni del juego, ni nada. Necesitas el uniforme de Spider-Man Homecoming, que yo me esperaría a que hubiera algún descuento. Pues de 150 lo podéis comprar con descuentos, sin descuento 1250. Bajo ningún concepto yo compraría ningún uniforme de 1250. Yo me esperaría siempre a esos descuentos, porque con 1250 si ahorrarais un poquito más podéis comprar dos uniformes en vez de uno. Es un personaje que tiene como pasivas habilidades, ignorar esquiva, el propio esquiva. Además tiene telarañas que te deja petrificado. Y yo destacaría la combinación de habilidad número 1, que durante 3 segundos te meten telarañas. La habilidad número 4, que te enganchan unas telarañas y empiezan a volar coches que te empiezan a dar una paliza tremenda. Y habilidad número 5, me coge dos piedras y te recoge y te pega unos golpazos con piedras impresionantes. Como conjunto de ISO yo le tengo puesto a un mapa chastuto, pero yo recomendaría aquí meterle las mejores combinaciones. Ojo de halcón, fuerza de jugo cableado o turbo. Fuerza de jugo cableado y turbo lo que hacen es que aumentan y potencian el daño crítico y todos los ataques. Y ojo de halcón lo que nos trae es también una potencia del daño, pero un tiempo de recarga. Que está muy bien si quieres tener las habilidades más rápido. Yo tengo puesto daño crítico y que sea invencible por un motivo. Es que cuando estoy jugando Tierra de Sombras y duros dimensionales y me han bajado mucha vida, hay un momento en que se hace invencible. Y me da opción a volver a enganchar al personaje. ¿Vale? Los siguientes personajes, que yo voy a destacar dos personajes, es esta señora que pasa igual, que es Mantis. Pasa exactamente igual que con Robby Reyes y con Salon Rogers. Es difícil conseguir sus biometrías. Se consiguen igual que los de Salon Rogers y Robby Reyes. Que si os lo estéis preguntando, ir un poquito para atrás del vídeo y lo veréis. Es un personaje que tiene unas habilidades que la curan. ¿Vale? Además de que tiene una habilidad número 3. Que lo que hace es que pega un grito y aumenta la probabilidad de esquiva. Además te duerme, o sea que te hace estar incontrolado. Tiene habilidades de daño de energía que pegan un montón. Y además tiene la... Mira, veis la habilidad número 5. Te aplica miedo. Y además tiene la gran habilidad. Y es de que el personaje se va curando. ¿Vale? Entonces yo por eso considero, ves, autocuración. Probabilidad de tener un menos de 90% de vida. Se va curando. Es muy parecida a Wolverine. Pero la curación no es tan grande como la de Wolverine. Evidentemente. Pero es un personaje completamente... Yo creo que ahora indispensable para tener en cualquier equipo. ¿Vale? Además no es necesario tener uniforme. Porque no tiene. Pero es un personaje difícil de farmear. Por eso no la he puesto aquí. En vez de poner Spiderman, ponen a Mantis. No, porque Spiderman es un personaje que considero que es muy fácil de farmear. Y si vas jugando todos los días, conseguir los cristales es muy sencillo para ahorrar y comprar su uniforme. Y el siguiente personaje, yo creo que sobre todo al principio es necesario. Bueno, a lo mejor a este no lo conocéis porque tiene uniforme. Es el anciano que se consigue en las misiones épicas de Doctor Strange. Podéis farmearle de una manera muy sencilla. La verdad es que se consiguen... Puedes jugar tres diarias, pero se consiguen bastantes biometrías al día. Y le destaco, o me gusta, porque es un personaje que tiene habilidades que curan. Por ejemplo, la habilidad número 5 crea un círculo de curación. Luego este crea una copia que lo que hace es que la gente va pegándole a él. Luego tiene la cura arcana que lo que hace es que reduce defectos de potenciadores. En fin, es un personaje que yo básicamente le destaco por la habilidad número 5. Porque crea un rango, un círculo de curación. Que yo, por ejemplo, si estoy pasando niveles difíciles de misión de historia. O otros tipos de misiones. Yo activo la habilidad número 5 y meto a otro personaje que esté más bajo de vida. Y lo que hace es que mi personaje se va curando un poco. Yo lo que hacía es que, en mi caso, utilizaba Groot. Cuando iba pasando las misiones de historia más difíciles. Cuando salieron los de Asgard, por ejemplo. Yo utilizaba Groot para utilizar la habilidad número 3. Y metía a otros personajes, con lo que era más fácil pasarlo. Para que se fueran curando ahí dentro. Y entonces ir pasándolo poco a poco. Entonces ahí metería yo. Así que bueno. Esta ha sido, digamos, mi lista de los personajes que a mí me ha llevado. Me ayudaron mis inicios. Y la lista de personajes que yo os recomiendo a vosotros a subir. Sobre todo al principio. O tener en mi roster. De hecho, si algún día conseguís tener esta combinación. O si tú ir, alguno de ellos, Mereza San Roger. Porque es completamente indispensable por alguno de estos dos. Creo que tendréis un equipo para pasar bastantes cosas. De hecho, me debería decir que casi todas las cosas vais a poder lucharlas. Conseguir superar casi todas las cosas. Incluso matar a Thanos infinito. Así que bueno. Esta ha sido, digamos, la review de esos personajes. Como digo, que me han ayudado. Mirad, aquí me ofrecen que compremos cositas. Pero ya lo tenemos comprado. Gracias. Sí, ya lo tenemos. Gracias. Vale. Esa ha sido la review que hemos hecho de personajes que a mí me ayudaron. Y personajes que yo creo que a vosotros os van a ayudar muchísimo más. Así que espero que si os ha gustado el vídeo apoyéis con un like. Además, por aquí ponen la pantalla y voy a poner un botón donde vais a poder suscribiros al canal. Que sabéis que hace muchísima ilusión. Ha sido un placer estar con vosotros un día más. Compartid si os ha gustado. No venos pronto. Hasta luego.